El jefe de antinarcóticos de la Policía Nacional Osvaldo Ábalos informó hoy miércoles que retuvieron otros 6 contenedores más de la misma empresa que estaría vinculada al traslado de drogas a Europa. Con esto suman 11 los contenedores interceptados y también aseguró que habrían más de 3000 kilos de cocaína. En principio fue 5 los contenedores que retuvieron desde el pasado lunes ante la sospecha de que se transportaba gran cantidad de cocaína. Ahora se suman otros 6 más que pertenecen a la misma empresa, según confirmó el jefe antinarcóticos de la Policía Osvaldo Ábalos. En total son 11 los contenedores y hasta ahora fueron verificados 2. El jefe policial señaló que este nuevo cargamento fue detectado en horas de la madrugada de este miércoles, luego de que el sistema de la dirección de aduanas haya oficializado la carga. Asimismo, mencionó que todos los contenedores serán revisados con ayuda de los canes antidrogas de manera a identificar si también se transportaba drogas en el interior de los paquetes de carbón. El traslado se frustró gracias a un trabajo de inteligencia que se encontraba en marcha desde hace tiempo, según las autoridades. Cristian Turrini, exdirector de la TV Pública, es hasta el momento el único detenido de este caso. Ya está a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, en la opinión del Ministerio del Interior, Turrini sería un eslabón más y no el dueño de la carga. La fiscal Elba Cáceres, que está a cargo de la investigación por parte del Ministerio Público, se encuentra trabajando para llegar hasta los responsables de la carga. En el primer contenedor que se verificó el lunes, ya se reaccionó en el escáner y el can antidroga. Entonces, de los cinco, yo no sé si es un efecto distractor los cinco contenedores que se iban y el uno y el dos que tienen los productos fueron encontrados. Ahora, en los tres últimos puede ser que tenga y puede ser que no tenga. La Policía Nacional detuvo a un hombre sindicado de robar tras pedir delivery vía web. Una de sus presuntas víctimas llegó a colgarse de su camioneta para intentar detenerlo. Un hombre fue víctima de un estafador. Se aferró a la puerta de la camioneta del presunto ladrón para intentar detenerlo, siendo arrastrado por ocho cuadras para luego caer violentamente contra el asfalto. La víctima fue citada por el sujeto en Asunción, interesado en una computadora portátil. Ya en el encuentro, el sujeto guardó el aparato y se dio a la fuga, provocando la reacción de la víctima. El hombre fue detenido por la policía, quien ya contaba con denuncias por hechos similares registrados en la capital. A la hora de que él llega, yo me bajo de mi vehículo, le muestro la notebook en cuestión. El señor me indica que me va a apagar, guarda la notebook dentro de su vehículo. En ese momento cierra la puerta de su vehículo bruscamente y arranca la huida. Yo en ese momento no sabía cómo reaccionar, y lo primero que se me pasó por la mente fue tratar de agarrarme de su vehículo. Tenía una barra en el techo. Yo me agarro pensando que esta persona se va a detener, cosa que no ocurrió. En ese lugar era la cayera empedrada, por lo que si yo me arrojaba, en ese momento creo que iba a sufrir lesiones aún más graves, por lo que me atajé fuertemente de la barra esta. Me llevó aproximadamente ocho cuadras hasta salir sobre la avenida Choferes del Chaco. La policía detuvo en un allanamiento a un ladrón que operaba de la siguiente manera. Realizaba pedidos de productos electrónicos de alta gama, citaba a sus víctimas en distintos puntos de asunción para luego huir con los productos sin realizar el pago. A su vez, este hombre alquilaba vehículos de lujo para cada golpe. Tras un allanamiento, agentes e investigaciones de Asunción detuvieron a un hombre de 34 años con varios antecedentes por estafas, robos y robo agravado. En medio de la pandemia, los pedidos por delivery aumentaron considerablemente. Situación aprovechada por el detenido que realizaba pedidos de productos electrónicos de alta gama como celulares, iPad y notebooks. Citaba a los repartidores en distintos puntos de Asunción. Ubicándose siempre frente a residencias de lujo a bordo de un vehículo de alta gama que eran alquilados. Mientras supuestamente revisaba los productos, distraía a sus víctimas y terminaba huyendo sin pagar. Y la policía cuenta con cinco denuncias por robos con el mismo modus operandi. Y creen que existen muchas víctimas más que pueden acercarse a la comisaría más cercana para realizar sus denuncias. Hacía el pedido y quería que se lo entregué por un delivery. Él se colocaba en esta zona céntrica de Asunción, en frente a algún domicilio, y verificaba su pedido bien exigente del señor y se daba la fuga. Se daba la fuga y el delivery se quedaba. Algunos lo perseguían porque era imposible siempre. Y el vehículo que utilizaba eran vehículos alquilados de alta gama siempre. Él le cambiaba la chapa y posterior para otro golpe ya volvía a alquilar otro vehículo siempre. Una pareja fue asesinada a balazos en una vivienda en la ciudad de Villeta. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y los investigadores presumen que los delincuentes ingresaron a la casa para robar 100 millones de guaraníes. Una mujer de 53 años y un hombre de 70 años fueron asesinados a balazos por delincuentes que llegaron hasta su vivienda ubicada en la ciudad de Villeta. Según vecinos, en horas de la madrugada se escucharon disparos. Pero el hecho recién fue descubierto en la mañana de este martes cuando un quinielero llegó a la casa para levantar apuestas como lo hace todos los días. Y al no ser recibido ingresó con autorización de un hijo de la pareja encontrándose con la terrible cena. Eso se está manejando. Esa es la información que se está manejando. O sea que desde la vista del terreno ellos no guardaron en un banco. No. Que yo sepa no. Guardaron en casa. Y esa fue la cuestión con mi suegro pues de eso que él no quiere depositar nada. Yo no sé ni por cuánto se vendió ni cuánto porque nunca nos enteramos nosotros de eso. Según la policía, los delincuentes habrían llegado a bordo de una motocicleta y actuaron al menos entre tres. Derribaron la puerta a patadas y luego dispararon contra dos personas que estaban durmiendo en una de las habitaciones. Los asaltantes revolvieron todos los muebles presuntamente en busca de 100 millones de guaraníes, producto de la venta de un terreno de la pareja, concretada hace aproximadamente cuatro meses. Echaron la patada a la puerta y se revolvieron toda la casa buscando algo. Coincidentemente con la versión que dan los propios familiares de que el señor había vendido hace poco, creo que un mes, un terreno que está acá al lado de esta propiedad, que es un terreno muy grande, le vendió, tengo entendido, a una constructora. ¿Ese dinero lo guardaba acá en la casa, comisario? Eso detalle no sabemos. No sabemos si fue por transferencia directa de banco, pero como fue una empresa, esa posibilidad. Pero sí, según los datos del hijo, es de que vino a pagar sus cuentas, porque inclusive le debía a su hijo por cuenta de luz, por esta pandemia que tenía mucha deuda. En el lugar funcionaba un burdel que dejó de operar por la pandemia, que no cuenta con camas de seguridad, por lo que se espera lograr levantar algunas huellas. ¡Gracias!